Y ahora quisiera, en la bondad que ustedes tienen, nos permitan presentar a la primera formación que tuvo Congreso cuando recién partimos. Los hermanos González, Fernando, Patricio, su cuñado, Fernando Hurtado, en el bajo. Fueron ellos, a un nivel muy íntimo, lo que a muchos de nosotros nos impulsó a seguir este camino, ¿no es cierto?, extraño, amoroso y aventurero que es la música. Vamos a tocar como en esa época, y sin más, cierren los ojos la gente de nuestra edad, piensen en una fogata, tomen la mano de aquel o de aquella o de aquella. ¿No se rían, por favor?, para que recuerden cuando el corazón lo tenían en la mano, y la lágrima no era más que pasajera. Congreso 1969. ¡Gracias! 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 Un temblor de pasos en los cuartos desiertos Y entre la noche negra desesperadas corren Y sollozan las almas de los obreros muertos Un temblor de pasos en los cuartos desiertos Un temblor de pasos en los cuartos desiertos